La Habana La Habana Cuba Tu música Ven que te quiero cantar de corazón así La historia de mis narices Rumbazón y guaguanco todo mezclado Pa' que lo bailes tu Mira Ay que no baila en La Habana Candidato pa' rumbear en la cadencia Represento mis accesos toda la mezcla No lo pierdas bro Latinoamericano de La Habana te lo mando con sabor mejor Aprenderás Que en la rumba esta la esencia Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla A mi vieja y linda Habana Un sentimiento de manana Todo eso representas Cuba Orichazón de La Habana Cuba Mi música Cuba Orichazón de La Habana Cuba Tu música Para la gente mi zona Para mis santos especulando en el micro Escucha como dice Maiconico La música cubana vale mucho chico Mi fronque estilo mira viene de La Habana Baba vas-y bouge ton cul sur l'8 Écoute ça Je prêche pour ma chapelle Paname Je représente gars Mes refrais de la Havana Je rap c'est mon dada Maiconico chico soy loco siempre flow Je représente la salsa le soleil de Cuba J'oublie Paris la pluie son ciel gris et tout ça Je rêve de belles nanas sur la plage de gros Havana Pavane Sous les palmiers à fumer je représente ça Cuba Orichazón de la Habana Cuba Eh Mi música Cuba Orichazón de la Habana Cuba Eh Tu música Mi música tiene sabor a melao de caña Ay, dime si te... Hey yo, representando a los orichazón de mi Cuba Mon forio, barrio, lo fin, hasta la sepultura Je représente la salsa, beaty pop, puissance, yo Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona Pa' la Habana yo me voy Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica Chicago a Panamá, Tokyo a la Havana Je représente la fiesta, ils sont des congas du mec en la Saca los collares que llego, chango, chango Hey bro, el guá, chango, batalaje, maya, o chum, ma fere fun oruli que mi canto suba Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, to' mis muertos, todo eso represento Cuba, los orichazón de la Habana Cuba, los orichazón de la Habana Cuba, tu música Cuba, los orichazón de la Habana Cuba, mi música Cuba, orichazo de la Ode La Habana Cuba, tu música